Te conocí demasiado tarde y ahora no sé si dejarte y no verte más Mi corazón me dice que no podré porque asentarás mi vida y no saldrás jamás No sé por qué te conocí y me enamoré con loco amor Solo te pido por favor me des un beso para ser feliz Sabiendo que tu dulce amor no lo tendré jamás No sé por qué te conocí y me enamoré con loco amor Solo te pido por favor me des un beso para ser feliz Sabiendo que tu dulce amor no lo tendré jamás No, no, no Quiero tenerte cerca muy cerca para saciarme de tu belleza Despedazarte poco a poquito y devorarme todo tu cuerpo virginal No sé por qué te conocí y me enamoré con loco amor Solo te pido por favor me des un beso para ser feliz Sabiendo que tu dulce amor no lo tendré jamás No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.